¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Ya estamos al aire, según entiendo, y hay que darle la bienvenida al auditorio. ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y Jonathan Estrada Junior. Pero no de los juniors millonarios. Regularmente tratamos de desayunar y, este, ¿cómo ves que me quité el bigote y la barba? Te ves mejor. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, Pao. Mándeme. ¿Qué crees que suda con Palazuelos? No te tapen la boca porque no te escuchan. Bueno, ¿qué crees que suda con Palazuelos? Con Roberto Palazuelos, sí. ¿Qué va a suceder? Híjoles. Mira, hay que entender, en primera instancia, que Roberto Palazuelos, cuando saca la cabeza y dice quiero ser gobernador de Quintana Roo, en ese momento entra en los sondeos ciudadanos, ¿no? Porque obviamente sí levantó el revuelo y que realmente los sondeos los miden más en materia de los activistas y la clase política en general, ¿no? Entonces, él sale a la palestra y dice quiero ser gobernador y está a dos puntos porcentuales en las encuestas por debajo de todos los que aspiraban a gobernar. Estamos hablando de Maralezama, obviamente, que ha sido puntero siempre, de Maribel Villegas, de José Luis Pech, en fin, de todos. Hasta de Chucho Pol, ¿no? Que en determinado momento él dijo que quería ser, pero obviamente por meterse nada más a la fila, ¿no? Impresionantemente, esto fue como por ahí de octubre más o menos, impresionantemente en noviembre, cuando él empieza a dar entrevistas y a tomar, digamos que más en serio, porque todos creíamos que era una broma, un cotorreo, como lo había hecho otras veces con la presidencia municipal de Tulum, cuando él lo toma en serio y empieza a dar entrevistas y empieza a decir públicamente que en serio él quería ser gobernador de Quintana Roo, y empieza a hablar de temas torales, de la problemática que existe en Quintana Roo en materia de inseguridad, de desarrollo urbano, en materia ambiental. En ese preciso momento empieza a subir en las encuestas de manera muy vertiginosa. O sea, de noviembre a diciembre, de pronto Palazuelo se le empieza a emparejar a Maralezama, la que iba al puntero, la que estaba por encima de todos, en conocimiento, ¿no? No hablemos de los negativos, hablemos de quienes lo conocen e incluso tal vez en la intención del voto, ¿no? Y Palazuelos empieza a subir vertiginosamente. Eso hace que la élite política de Quintana Roo, que ya de alguna forma u otra se percibe que está respaldando fuertemente a Maralezama desde hace algunos meses o años, eso hace que se preocupen. Porque pues Roberto Palazuelos, aunque conoce a todos, aunque se lleva con todos, pues no es parte de un proyecto. Claro. Y al no ser parte de un proyecto, representa un peligro. Y Mara, que si es parte de un proyecto, que se ha dejado guiar, que se ha dejado llevar, pues obviamente es más conveniente. ¿Y tú crees que quede como candidato? ¿O realmente no crees que tenga posibilidad? Yo creo que le... de hecho él se está anticipando. Ayer precisamente, él hace una declaración donde advierte que si le juegan sucio, él va a ser ganadora, va a ser gobernadora Maribel Villegas. Yo no sé si le alcance para tanto, porque no es lo mismo ser tú el candidato que hacer ganador a otro, ¿no? Pero yo creo que él ya percibe que la élite política de Quintana Roo no lo quiere. O no quiere que él sea el gobernador. Y lo percibe, digo Mara, ayer estuve yo en Carrillo Puerto, en Bacalar, en Chetumal. Y con la gente que me he reunido, mucha gente de la clase política, obviamente, y periodística, ya dan por sentado que Mara va a ser. Y muchos operadores del prismo que gobernó Quintana Roo durante muchos años están trabajando en el equipo de Mara Lezama. Entonces, pero sin embargo, si Roberto Palazuelos llega a ser el candidato de la alianza PAM-PR de confianza, representa un gran riesgo para el proyecto Mara Lezama. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues quieren sacarlo de la jugada. Ahora, fíjate, Laura Fernández Piña, quien fue presidenta municipal de Puerto Morelos y que actualmente es diputada federal, ella es un alfil, ¿no? Es un alfil, está reconocido claramente, es un alfil de la élite política, se ha dejado guiar, ella trabajó con Magalia Chach, le sirvió a la élite política para incluso someter y derrocar a Magalia Chach, que Magalia quería ser diputada federal en el 2013, en el 2003, perdón, y no pudo. Uno de los factores que le ayudaron a la élite política para que Magalia no fuera candidata, pues fue Laura Fernández. Y bueno, a Laura la obligan a renunciar al Partido Verde, porque el PRD amagó que si no renunciaba al Partido Verde, pues no podía entrar a las encuestas del PRD. Pero además, ¿quién controla el PRD? Digo, lo que queda del PRD, pero finalmente es el PRD que es el que tiene la nomenclatura para poner candidato en la alianza. La obligan a que renuncie al Partido Verde Ecologista, para que entre a las encuestas y poder legitimar su candidatura en la alianza. O sea, ¿quién es sacar de la jugada Palazuelos? No lo podía hacer con Mayuli, porque Mayuli no tiene la estatura, no tiene el nivel. Mayuli no es nadie en política, no es más que una funcionaria pública que la metieron en el proyecto de Eduardo Martínez Arcila, cuando llegó Carlos Joaquín a la gobernatura en el 2016, y que le ha servido al equipo, a la facción panista de Eduardo Martínez Arcila. Pero no es nadie, no tiene el nivel. Entonces, si Mayuli y Palazuelos hubieran competido en esta encuesta que está haciendo la alianza, Palazuelos hubiera arrasado, ¿no? Y hubiera sido poco creíble que Mayuli le ganara en las encuestas. Pero que pongan a Laura Fernández, pues obviamente, lo van a hacer más creíble, porque dicen, no, es que Laura fue presidenta municipal, es que Laura tiene muchos años en la política, es que Laura es popular, etcétera, etcétera. Y con eso, legitiman la encuesta de la alianza, que seguramente, yo sí estoy seguro, que se la van a dar a Laura Fernández. Tanto estoy seguro que, mira, Rubén Treviño, es operador político de Laura Fernández, era presidente del PRI todavía hasta el día de antier, del PRI municipal en Cancún. Renunció, sin decir a dónde se va, pero ¿a dónde se va a ir? Pues a la campaña de Laura Fernández. Laura Fernández estuvo, bueno, no, no, Laura, es la élite política que domina y controla a Laura Fernández, es que, te repito, no es más que un alfil, estuvieron pregonando desde hace varias semanas que Laura era la candidata al PAN-PRD. O sea, todo este juego perverso y político es precisamente para que Mara Lezama no pierda posibilidades de ganar y que llegue a la gobernatura. Una, porque quieren quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, quieren entregarle a Morena el Estado, la élite política. Y dos, pues porque Mara Lezama es alguien que se deja llevar por la élite política a Quintana Roo, es sí, por supuesto que le sirve también al presidente de la República. Entonces, en síntesis, es digamos que la persona ideal para la élite política en México y en Quintana Roo es la persona ideal para estar en esa posición. No se va a rebelar, no se va a brincar las trancas, va a permitir que gobiernen las facciones que la van a hacer llegar al poder y eso en política es conveniente, eso en política se ha dado. No es la primera vez, o sea, en muchos casos. Repito, me preguntaste en un principio, ¿qué va a pasar con Roberto Palazuelos? Si mi teoría es real de que lo van a traicionar o no lo van a permitir ser candidato a gobernador por alianza PAN-PRD de confianza, seguramente Maribel Villegas puede ser la candidata de Movimiento Ciudadano a la gobernatura y él se va a unir a Maribel Villegas. Y si eso sucede, pues va a representar una oposición que seguramente podría legitimar más el triunfo de Mara Lezama. Seguramente. Y estamos hablando de esta lectura que se acaba de dar apenas con la incursión de Laura Fernández a la alianza, porque antes de que Laura Fernández entrara a la alianza, Roberto Palazuelos tenía toda la... O sea, es decir, la imagen de Roberto Palazuelos tenía todo el factor triunfador, todo el factor de ser un posible gobernador y ganarle de manera abrumadora a Mara Lezama. Ok, y supongamos que gana la encuesta como candidato. Eso está muy interesante. Si él ganara la encuesta, y bueno, yo no soy profeta, obviamente, yo te digo lo que pienso, tú sabes que cuando platicamos de estos temas, finalmente ya se me está enfriando el chicharrón por tu culpa. Mira, si Roberto Palazuelos gana la alianza, en la encuesta de la alianza, se va a complicar el escenario. Mucho, aún más. Y yo estoy seguro que esta alianza de Maribel Villegas y Roberto Palazuelos va a ser más fuerte todavía. Y estoy seguro que se le va a complicar el escenario a Mara Lezama. Por eso es que no pueden permitir, los que quieren que llegue Mara Lezama al poder, no pueden permitir que Mara Lezama gane. Pero, perdón, que Roberto Palazuelos gane en la encuesta. Sí, sí. Por eso, por esa simple y sencilla y llana razón. Ok. Está interesante. Está interesante el escenario, porque todo va a depender de cómo se van dando las cosas. Mira, te decía, todavía antes de que Roberto Palazuelos diera su primera entrevista y sacara la cabeza para ser aspirante a la gobernatura, Mara Lezama ya había tejido, bueno, no ella, vamos, los que la impulsan, ¿no? Ya habían tejido bien cómo iban a ganar la gobernatura y no parecía tener mayor problema. Nadie podía hacerle sombra, ¿no? Y lo único que tenían que hacer es que Maribel no tuviera este partido para ser candidata. Repito, hay que observar muy bien quiénes son en cada municipio los que están impulsando a Mara Lezama, quiénes pertenecen a esta red de Mara y son expiristas en su gran mayoría. Son expiristas de un equipo y de un grupo político bien identificado en Quintana Roo que son los interesados en que ella llegue. Entonces, por eso es la posibilidad, porque además son los más recientes, ¿no? Que perdieron la gobernatura pero por circunstancias evidentes pero que desean recuperarla en la persona de Mara. Ahora, yo creo que Roberto Palazuelos lo están estigmatizando demasiado, ¿no? No creo que sea tanto problema si él llegara a ganar, pero evidentemente no sería lo mismo. Claro. O sea, no sería igual. No es lo mismo Mara que Roberto, ¿no? Sí, sí. Mientras vamos a ver qué va a seguir sucediendo durante estos días. Tengo entendido que la encuesta del PAN-PRD-Confianza se va a hacer este fin de semana y la próxima semana ya darían los resultados. Pues hay que ver cómo queda. ¿Tú qué piensas? Yo sí dudo que vaya a ganar para los otros. Sí, ¿verdad? No lo van a dejar. Sí, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. Así es. Pues bueno, este es como les decía ayer desde el Fuerte de Bacalar este es el nuevo formato de Grupo Contrapunto Cancún Channel y Contrapunto Noticias de darles la noticia de darles nuestra opinión. Ya no nos vamos a parar en una cámara a hablar como Merolico sino vamos a seguir platicando entre nosotros para poder a usted darle nuestra opinión de manera más fresca y más natural. Mientras, los invitamos a desayunar. Hasta pronto. Adiós. Sopita y chicharrón salsa verde. Así es. Adiós.